17.02, les decíamos que íbamos a tomar un poco de aire, correnos un poco de la coyuntura e inaugurar una nueva sección que hemos denominado Lo que es haber estudiado, donde invitaremos personas como la que ya está en nuestro estudio que saben de algunos temas en particular que los han estudiado y en este caso estamos con una gran historiadora que a nosotros nos encanta, que la seguimos mucho y que es Camila Perochena que tiene la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué haces Cami? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Me gusta el nombre de la sección. Sí, la estás inaugurando. Estoy inaugurando esta sección, me encanta este estreno. O sea que cuando recordemos esta sección dentro de un año y ya tengan muchos invitados encima, diremos la primera fue Cami. Me encanta, me encanta. Feliz. La pionera, totalmente. Queremos hablar con vos del 25 de mayo ya que estamos a las puertas del mismo y ahí lo primero que te quiero preguntar es, más allá de lo que ya sabemos, de la relevancia histórica que tiene, ¿qué te llama la atención a vos en particular del 25 de mayo, de ese suceso? Bueno, a mí lo que me llama la atención es la capacidad de haber construido sobre la marcha un proyecto político. ¿Por qué quiero decir sobre la marcha? A ver. Porque la revolución de mayo no es una revolución que uno podría decir guionada. ¿Qué sería una revolución guionada? El 17, digo, octubre de la revolución rusa. Eso es una revolución guionada. Vos ahí tenías un proyecto de poder. Con teóricos detrás que venían. Acá los revolucionarios de mayo, voy a tomar una frase de Hannah Arendt, se hicieron revolucionarios por inadvertencia. Fueron descubriendo al calor de los acontecimientos que lo que estaban haciendo era una revolución. El 25 de mayo de 1810 no es que esas personas dijeron estamos haciendo una revolución. Para nada. No, en realidad ahí era, bueno, vamos a tomar la soberanía, vamos a formar un gobierno mientras el rey está preso. Pero somos leales al rey Fernando VII, porque no era una independencia. Entonces había una situación ambigua ahí. Tenías al rey de España preso por los franceses. Tenías a la península española casi perdida. Entonces las autoridades que se habían ido formando entre 1808 y 1810 en España, a las cuales acá los americanos iban obedeciendo, ya para 1810 quedaba una autoridad que se llamaba el Consejo de Regencia en Cádiz. Entonces poca legitimidad. Entonces cuando llegan esas noticias acá, que es en la semana de mayo, es cuando estos revolucionarios, que todavía no sabían que iban a ser revolucionarios, dicen, ah, ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién obedecemos? Y arman el cabildo abierto el 22 de mayo. Pero lo interesante de esto es que estos revolucionarios empezaron a construir un proyecto al calor de los acontecimientos que llevó mucho tiempo descubrir cuál era el rumbo que esa revolución iba a tener. Argentina nunca no es un gran vamos viendo. Vamos viendo. Esa es la expresión. Es vamos viendo. Es como desde nuestra formación. Total. Y el vamos viendo duró mucho. ¿Por qué duró mucho? Bueno, fijémonos que nosotros no declaramos la independencia hasta 1816. Y de hecho en 1816, cuando declaramos la independencia, el acta de independencia de ustedes la leen es muy cortita. Dice, bueno, vamos a independizarnos. No dice muy bien por qué. De hecho, San Martín le manda una carta a Godoy Cruz, como en ese momento. Y dice, me hubiese gustado que los constituyentes dijeran por qué nos independizamos de España. ¿Y qué hicimos? Formamos una comisión que iba a decidir por qué nos independizamos de España. Pero primero nos independizamos. Primero nos independizamos. Un año después escribimos un manifiesto para decir por qué nos estamos independizando. Somos unos genios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revolución inaugura una cosa media ambigua de, bueno, vamos a tener un gobierno propio, pero seguimos siendo fieles al rey y vamos a ir construyendo eso. Y eso para mí es lo más interesante de la revolución y es lo que por ahí menos se recuerda en qué sentido. Porque cuando uno estudia la revolución en la escuela, cuando la estudia, incluso cuando escucha a discursos políticos hablar de la revolución, ¿qué se entiende? Que en 1810 nació la Argentina. Claro. Ahí nació la patria, nació la nación. Y en realidad en 1810 no nació nada todavía. Es el puntapié inicial para una Argentina que va a nacer ni siquiera en 1816, décadas después. Es decir, para que los habitantes de este territorio se identifiquen como argentinos, van a pasar muchas décadas. Entonces, ahí recién se estaba iniciando algo, no estaba naciendo la patria. Era un principio. Y lo interesante para mí como historiador es reponer esa incertidumbre del momento de las revoluciones. Bueno, hicimos una revolución y ahora hay que ver que las provincias nos apoyen, nos van a apoyar, no nos van a... ¿A cuánto se va el dólar ahora? Bueno, es una incertidumbre, digo, es eso, es una incertidumbre que genera la revolución. Vinculado a eso, estoy pensando ahora en voz alta mientras te escucho, no tenemos un gran teórico de la revolución, no tenemos una gran voz de la revolución. Tenés muchas voces, Mariano Moreno, Belgrano un poco después, qué sé yo, pero no hay alguien que se imponga a decir, bueno, vamos por acá. Vos decís, no hay un Lenin de la revolución. No hay Lenin o, qué sé yo, no nos vayamos al extremo, esto es radio con vos, tenemos que ir más por el centro, pero no hay un tipo que haya impuesto una visión de hacia dónde vamos. Bueno, es que justamente no hay eso por el carácter de improvisación, pero no improvisado en el mal sentido, de ensayo y error que implicó la revolución de mayo. ¿Vienes decir? No fue una revolución con guión, es una revolución, y acá otra vez tomo a Hanaren, donde los actores iban descubriendo la trama a medida que la obra surgía, ¿no? Como una obra de improvisación. Vos vas armando la trama al calor de los acontecimientos. Bueno, esta trama también se fue armando así. Pensemos en, no sé, Moreno y Saavedra, ¿no? Se hace la revolución, empiezan a llamar a las distintas... Dos miradas recontra-contrapuestas. Dos miradas contrapuestas, pero que también van sucediendo ahí en el momento. ¿Cuál era la contraposición o la grieta entre Moreno y Saavedra? Moreno es el primero que va a decir, che, esta situación ambigua en la cual estamos de no declarar la independencia, ya está, ¿no? No, llamemos a un congreso constituyente, dictemos una constitución y que el rumbo de la revolución sea la independencia. Y Saavedra que dice, no, esperemos, a ver qué pasa, veamos qué va pasando en la península, qué pasa con los franceses, vamos viendo, vamos viendo qué pasa con los franceses, con Napoleón. Entonces, esa... Moreno quería salir a descuartizar personas. Moreno quería ir a fondo, vamos, hay que independizarse. Saavedra era tipo picheto, viste, vamos negociamos. Bueno, pero ahí uno dice, bueno, y esa contraposición se jugó con rosca política, movilizando a sectores populares. Saavedra, por ejemplo, una de las cosas que hace es movilizar a sectores populares para mostrar el apoyo que él tenía y a los propios diputados que van llegando del interior y que tienen un mandato de no romper con Fernando VII. Entonces, tenemos de alguna manera un guión que se va escribiendo en ese momento. Todo esto pasa entre mayo y diciembre de 1810, ¿no? Entonces, no hay un rumbo, ¿eh? Bueno, vamos armándolo. Vamos viendo, vamos viendo. Estamos con la historiadora Camila Perochena. Cami, ¿qué rol tuvo en ese Vamos Viendo el Pueblo? Bueno, está buenísimo. Sobre este tema hay un gran libro que se llama Viva el Bajo Pueblo, de Gabriel Di Meglio, donde él trata de ver, bueno, cuándo aparecen los sectores populares. Lo primero que hay que decir es que la plebe o los sectores populares ya empiezan a politizarse y a organizarse en las invasiones inglesas. Es decir, en las invasiones inglesas el llamado Bajo Pueblo va a tener un rol en la reconquista. Van a conformarse en, perdón, voy a poner fechas, 1806, 1807, es decir, unos años antes de la revolución, van a conformarse milicias en la ciudad de Buenos Aires de las cuales varios sectores populares van a participar. Entonces, ahí ya empezamos a tener un proceso de politización o de experiencia política de algunos sectores populares que después de que se terminan echando a los ingleses, las milicias siguen estando ahí. Es decir, se van los ingleses, pero las milicias van a seguir existiendo, van a seguir participando del gobierno local. Entonces, ahí ya tenemos un sector que va a ser movilizado. Por ejemplo, Saavedra, el presidente de la Junta, es el jefe del regimiento de Patricio, de una de las milicias más importantes. Entonces, ahí tenemos un rol de los sectores populares. Ahora, el 25 de mayo, ¿eran los sectores populares los que estaban ahí siendo movilizados? Bueno, no tanto. Digo, el vendedor de velas, los personajes que hacemos en la escuela. ¿Estaban siendo movilizados en ese momento? Bueno, no hay documentos específicos que digan que esos sectores o fuentes que nos permitan decir efectivamente que ese 25 de mayo estaban ahí. Sí, una vez que empieza la revolución, cuando empieza la guerra, cuando empieza el conflicto, cuando empiezan los conflictos entre facciones, por ejemplo, entre morenistas y saavedristas, ahí se empiezan a movilizar, las distintas facciones empiezan a movilizar a sectores populares para tener apoyo. Y ni hablar en la guerra. Digo, la guerra es la gran democratizadora de la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se arma un ejército revolucionario. Muchos de esos sectores populares van a empezar a participar de la política a través de la guerra. La guerra va a ser como la vía de ascenso social. Si vos eras un esclavo y querías pasar a ser libre, te metías en el ejército revolucionario. Era tu entrada a la libertad. Claro, entonces los sectores populares van a tener un rol central cuando empieza la guerra. Digo, yo creo que eso es el rol más importante que en este proceso van a ocupar. Nico. Cami, una cosa medio de nene, pero me atrapa la historia pensarla en términos cinematográficos. Entonces, cuando la pienso, digo, si corremos como a las grandes figuras, corremos a los Moreno, a los Saavedra, ¿hubo, a la hora de estudiar el 5 de mayo, desde las personas, ¿hubo algún jugador o jugadora o personas que dijeron, che, miren que estos dos o tres se jugaron un partido re importante acá y no aparecen en la primera plana de la rosca? Bueno, a ver, yo diría que vos en el Cabildo Abierto tenés, por ejemplo, distintos vecinos de la ciudad de Buenos Aires que van a estar participando y que van a estar decidiendo y que son parte de la rosca. Es decir, no es solamente la primera junta, Belgrano, Castelli. Un personaje que por ahí no está tan en la primera plana, pero que es un personaje muy importante, yo diría, porque con su ejecución la revolución se hace medio irreversible, es Liniers. Liniers había sido el héroe de la reconquista de Buenos Aires. Liniers estaba en Córdoba en el momento de la revolución. Cuando la revolución estalla, los cordobeses dicen nosotros no vamos a aceptar la junta que se armó, la junta porteña, ¿no? Que se armó en Buenos Aires. Frente a eso, el gobierno revolucionario va a mandar una misión y va a terminar ejecutando a los rebeldes cordobeses y entre ellos a Liniers. Ejecutar a Liniers era como ejecutar a un ídolo popular. O sea, era el tipo que había reconquistado Buenos Aires después de las invasiones inglesas. Entonces ahí hay un personaje que es muy clave y es muy clave porque con esa oposición y su ejecución, digo que la revolución se hace irreversible porque ahí empieza la guerra. Ahí empieza... Ah, estamos hablando en serio. Esto empieza a ser algo de lo que no podemos volver atrás, ¿no? Hay una anécdota que seguramente no existió, no es de nuestra revolución, es de la revolución francesa, pero para ejemplificar esto de que es irreversible, se dice que en la revolución francesa cuando estaban tomando la bastilla viene un noble y le dice a Luis XVI, su majestad, están tomando la bastilla. Y Luis XVI le dice, es una rebelión y el noble le responde, no, es una revolución. La idea de hay un momento de no retorno. Esto ya está. Acá empezó algo nuevo. Bueno, uno podría identificar ese momento de no retorno con la ejecución de Liniers. Digo, pensando en la cosa cinematográfica que vos decís, no tenemos ninguna serie o... Sería muy buena una serie sobre la revolución. Sería divertidísima. Sería espectacular, obvio. Sería divertidísima una serie sobre la revolución. Y yo creo que ahí hay un personaje que podría estar muy bueno porque te recorre de las invasiones inglesas. Porque es un personaje que te va, que no está en la primera plaga. La versada de proceso. El 25 de mayo te mete la cuestión más de las provincias y lo tenés desde la... Ya está, para... Vamos a hacerla, ¿eh? Los guionistas, vamos a hacerla, chicos. Vamos a hacerla con Inier. Amazon. Hay que hacerla. Nosotros que somos fans de la de John Adams. Claro. Ah, bueno, yo también. Bueno, hay algo... John Adams es... John Adams es la mejor serie histórica. Champion League a otro nivel. Mejor serie histórica que hay, yo creo, en el mundo. Está bueno que lo digas vos. Ahora que los argentinos estamos diciendo, viste, somos los primeros en el mundo. Bueno, John Adams es la mejor del mundo. Y hay una escena de John Adams que tiene algo que ver con lo que estaba diciendo. Que es cuando declaran la independencia. No sé si se acuerdan de esa escena. La escena de la rosca. La escena... Se enferma uno. La escena de la rosca, viste. John Adams va rosqueando para que falten. Pero el momento en el que empiezan a votar y dice, bueno, Georgia, Georgia votes yes. North Carolina, North Carolina votes yes. Van votando todos. Claro. Terminan de votarse. Vota a favor de la independencia. Y todos se quedan callados. Total. ¿Qué hacemos ahora? Hay como 30 segundos de... Que no es que saltan, festejan y dicen, somos libres. Viva la patria. No sé. Una cosa que uno podría imaginar. Porque está muy bien lo que vos nos contaste recién. Porque esas construcciones vienen después. Claro. En el momento reina la incertidumbre, el miedo. Exacto. Lo bueno de esa serie es que te repone el momento y vos decís, ah, claro, estos tipos seguramente no es que estaban gritando, vamos, somos libres. No, estaban diciendo, ahora tenemos que hacerle la guerra a Inglaterra. Claro. Nosotros, que somos unos pichis. Total. Tenemos que hacerle la... Bueno, había algo de eso en esta incertidumbre de, bueno, hicimos la revolución. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Vamos con la independencia. Y no, y yo entiendo que Saavedra haya dicho, che, pará, como, veamos por dónde, no sé, si ir con la independencia ya, no, como, ¿tiene sentido una cosa medio ambigua? Yo que soy un poco más estatus, me cuesta, viste, como, no sé, invierto en un plazo fijo y ya siento que estoy haciendo algo arriesgadísimo, viste. Claro. Me imagino en ese momento... Pero, cripto, no. Claro. No, no, que cripto, no, nada. O sea, yo te pongo... Imaginate los chaboles diciendo, bueno, en este caso vamos a enfrentar a los españoles o nosotros a enfrentar a los ingleses. Es toda una decisión. Cara de nos pasamos dos pueblos, ¿no? Claro. Sí, exacto. Cami, obviamente teniendo en cuenta el contexto, pero sumándome un poco a lo que preguntaba Nico, ¿qué onda las minas en esa época? Las pibardas. Las pibardas. ¿Qué pasó con las pibardas en la revolución? A ver, lo que hay que entender es que... ¿Y qué andaban? Es que la sociedad colonial y también la sociedad del siglo XIX es una sociedad muy patriarcal, donde se asumía que las mujeres no tenían un lugar político que ocupar. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres eran emocionales, débiles, entonces las mujeres estaban en una situación de dependencia total en términos jurídicos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué vos eras? Dependías de tu padre hasta que te casabas y dependías de tu esposo hasta que, bueno, cuando te casabas. Sí. El único momento de un poco de independencia era cuando enviudabas. O sea, ser viuda, si te gustaba la autonomía, tenía un sabor agradable, o sea, tenía una cosa mala, si estabas enamorada, si no, no sé. Pero, digo, tenía algo agradable en el sentido de que de repente podías pasar a tener mayor autonomía jurídica. Entonces, lo primero que hay que decir es esto. Bueno, las mujeres estaban en una situación de dependencia. Las mujeres no se consideraba que pudieran ocupar un lugar político. Hay excepciones. Hay mujeres, sobre todo de sectores sociales más altos, que en la previa de la Revolución tenían lugares políticos. La más conocida es Mariquita Sánchez de Thompson. Sí, Mari. Que, por supuesto, por estar en sectores sociales más altos se les hacía un poco más fácil esa maniobra. Mariquita Sánchez de Thompson hablaba de igual a igual con los sectores revolucionarios. Pero tenía un rol importante, había sido una mujer que, por ejemplo, había hecho algo medio inaudito para la época, que es que le había hecho un juicio a la madre porque no quería casarse con la persona que la madre quería casarla, ¿no? Y ella le pidió al virrey, como no, yo me quiero casar con Mr. Thompson. Entonces, bueno, digo, tenía... A ver, pero una vez que empieza la Revolución, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, la condición jurídica de dependencia de las mujeres no cambia. No cambia hasta muy entrado el siglo XIX, fines del siglo XIX. Ahora, las mujeres van a tener una participación, por ejemplo, en la guerra. En la guerra van a tener un rol muy importante. No necesariamente peleando, aunque algunas mujeres van a pelear en la guerra, sino, por ejemplo, en la logística de los ejércitos. Digo, en la logística de la cocina de los ejércitos, los uniformes, como enfermeras, cuidando... Digo, ahí el rol de las mujeres es central. Entonces, y hay pocos documentos, pero hay algunos documentos que han demostrado que, bueno, las mujeres tenían un lugar en los ejércitos. Y yo diría que, de todos los... Por supuesto, no tenían un rol político, si vos me decís, a nivel del cabildo... En la toma de decisiones políticas. Ahora, las mujeres influyen desde otros lugares. Influyen en muchos casos como amantes, como espías, como en la guerra, acompañando a los ejércitos. Entonces, yo diría que, a pesar de su debilidad jurídica, no, no, por supuesto, no emocional, a pesar de su debilidad jurídica, la posición débil en términos jurídicos en las que estaban, encontraron formas de participación en el espacio público, que, bueno, son muy importantes también. Estamos con Camila Perochena, historiadora, hablando del 25 de mayo. Cami, ayer en el pase con Berco, yo le recomendaba un libro de un autor que me tiene enloquecido, que se llama Stefan Zweig. El libro se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Y son 14 micro relatos históricos que a él le fascinaron. Ay, lo quiero leer. No, es una locura total. ¿Y qué agarra? ¿Qué relatos agarra? Bueno, agarra Cicerón, agarra la caída de Constantinopla. Ah, aparte bien variados. Me encanta. Agarra el momento de la locución de Lenin arriba de la locomotora. Muy bueno. Agarra el tipo que creó la Marselleza. Perfecto. Y así un montón de episodios. Waterloo. Me encanta. Un momento específico de Waterloo. Bueno, y él en la introducción del libro lo que dice es, son esos momentos que en un día, en una hora determinada, sus efectos se hicieron sentir en una porción importante de la humanidad por siglos. El momento estelar de la Revolución de Mayo, ¿cuál diría que es? ¿Cuál te parece que es el momento estelar de esa revolución? Solo para no responder el 25 de Mayo, una opción es decir el 24 de Mayo. ¿En qué sentido el 24 de Mayo o por qué? Porque las noticias llegan a Buenos Aires, creo que el 18 de Mayo. Si argumentas, bien, 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 hacemos que mañana sea feriado. Hacemos, ay, me encanta. Por todo, Camila. Vamos, vamos, vamos por esa. ¿Por qué el 24? Bueno, llegan las noticias el 18 de Mayo. La Junta Central de Sevilla cayó, estamos en manos del Consejo de Regencia. Ahora, el Consejo de Regencia, ¿qué autoridad tiene? Empiezan a preguntarse, empiezan a surgir los remores, los rumores. Ajá. Se reúne el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto decide destituir al Virrey y conformar una junta. Esto es el 22 de Mayo. Esa primera junta que decide conformar el Cabildo Abierto se conforma el 24 de Mayo. Y esa primera junta lo va a tener al Virrey como presidente. Y va a tener a dos criollos y a dos peninsulares. Entonces, la primera junta, en realidad, no es la primera junta que se conforma el 25, sino que hay una junta que se conforma el 24. Una junta de transición. Una junta en la cual, bueno, vamos a probar a ver si con esta junta va. Y a esa, frente a esa junta, es que se empiezan a movilizar las milicias. Y en gran parte, Saavedra es uno de los que va a estar movilizando las milicias. Y va a decir, no, esta junta no va. Esta junta que tiene al rey como cabeza, al Virrey, que ya no era el Virrey, pero lo sigue teniendo como cabeza al Virrey, no es la junta que queremos. Deciden bajar, esa junta tiene que renunciar. Y se conforma al día siguiente la primera junta, que es la del 25 de Mayo. Pero seguramente el 24 de Mayo habría que ver, ¿no? Con los que han trabajado esto. Pero me imagino que ese día debe tener anécdotas todavía mucho más ricas que las del 25 de Mayo. Porque las del 24, bueno, es la rosca detrás de... Che, ¿y cuáles son los nombres que van a ir en esa primera junta? Che, hagamos esta lista. Como hay historiadores que trabajan en estos temas que dicen, bueno, no era tan obvio, no sé, 20 días antes que los nombres que estaban en la primera junta eran los nombres que iban a ir en la primera junta. Como seguramente entre el 24 y el 25 hubo muchísima... Subimos este, bajamos este, como rosca para decir, bueno, ¿quiénes iban a estar? Y me parece que eso puede ser un día. Pero, no sé, me gusta. Ahora voy a leer el libro de Suey y voy a empezar a pensar cuáles microrelatos de la historia argentina tendríamos que rescatar. Es mala, ¿eh? Quiero que hagas el libro vos de acá. No, no, no. Hacete 14 microrelatos de Argentina. Ahora está saliendo una colección que está buena. O 10 microrelatos. Que está buena, que se llama Años Cruciales. Y de hecho, este mes salió el libro de Fabio Wasserman de 1810 sobre Años Cruciales, donde lo que hace es analizar el año 1810, ¿no? Yo todavía no lo leí, me lo tengo que comprar, pero seguro que está buenísimo, porque Fabio es un especialista en este tema, pero tenés, suponete, el de 1810, el de 1776, cuando se decide crear el Virreinato Río de la Plata, el de 1983 también salió con Marina Franco. Ah, me encanta. La transición. Y la colección es Años Cruciales. Años Cruciales. Me encanta. Y la idea de esa colección es ir, es de, si no me equivoco, la Universidad Sarmiento, pero no me acuerdo bien la editorial, así que no quiero meter la pata. Y la idea es ir publicando varios años. Así que no es los microrelatos que vos traés, pero tiene un aire de familia. Me encanta, totalmente. Es Camila Perochena, es historiadora, ha inaugurado esta sección que es lo que es haber estudiado. La vamos a aplaudir. Ay, gracias, chicos, por la inauguración. Ha demostrado la importancia del estudio. Por ser tan didáctica, siempre es lindo escucharte. La inversión es la educación, ¿no? Qué lindos, qué lindos, gracias. ¿Sabes cómo se llamaba el podcast ese que vos hacías, que a mí me encantaba, el de los presidentes? Sí. La banda presidencial. La banda presidencial. La banda presidencial. Vayan a escuchar ese podcast. Hace cuatro años lo hicimos, pero no vence porque total es sobre historia. No, no, no. Se cambió mucho. No tiene vencimiento, no tiene vencimiento. Vayan a escuchar la banda presidencial porque es buenísimo. Gracias. Les va a gustar. Y si no, también la pueden ver a Cami con, me pongo de pie, Carlos Pañi. Sí, por supuesto. Con Carlos Pañi. Con el señor Carlos Pañi. Muchas gracias, chicos. Un placer que hayas venido, Cami. Nos vemos. Gracias. Los hermanos del mejor país sean unidos. No, 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 no tan unidos, chicos. Si querés pagar menos y cuidarte más, mi 2002 posees tu cobertura médica.